¿Qué opinas de las polémicas que están pasando alrededor? Yo la verdad quiero asegurar mi puesto en una serie, así que me voy a ahorrar los comentarios. Y es que la polémica que están hablando no es por los tuits, o sea, no hay nada de malo con los tuits, de hecho, la cosa es... No hay nada de malo, dice. O sea, no. Me explica nada, mierda. Yo comparto la idea, yo comparto la idea. Porque yo también soy... En sí, la polémica que se está exaltando es por la situación, ¿no? Con la señora. Porque creo que tuits así, creo que la mayoría ha hecho por joda. Porque la otra vez vi también un tuit de Juan que se metía con Perón, así. ¿Sabes cuál es la diferencia ahí? Que una, Juan era joven ahí y tenía como 13, creo. ¿15? Hay varias diferencias. Tenía 15. Y aparte, eran chistes mucho más suaves. Y aparte, Juan es de Latam, ¿sabes? Es el tema. Bueno, sí, el factor edad también influye. Sí, tienen razón. Pero sí. Hay varios factores que influyen para que hacerlo menos funable, vaya. Anda, lo que chan está vivo. Yo me estaba metiendo. Placas. ¿Cómo se fue corriendo? ¿Cómo se fue corriendo? ¿Cómo se fue?